Seguimos en esta séptima noche de feria con muchísimo calor, no sé por qué se siente cada vez más el calor, pero bueno, estamos en agosto y así es Almería y así es la Feria Grande de Almería y seguimos con nuestros invitados y no solo invitados, sino patrocinadores. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? María del Mar Algarra, que es una de nuestras patrocinadores de Tecnocasa, ¿cómo le digo? ¿Urbano o La Cañada? Tecnocasa La Cañada. Muy bien, porque está ubicada la franquicia en La Cañada de San Urbano. Sí. ¿Cómo está? Bien, bien. Bien, bien. Un poquito de calor, es típico de agosto de Almería, pero bueno, vamos. Pero bien. Sí, sí. Vale. Hablar de Tecnocasa, ¿qué significa, por ejemplo? ¿Qué es para ti Tecnocasa? Pues para mí Tecnocasa es dar, desde el principio, es dar una seguridad tanto al comprador como al propietario de su vivienda, de que bueno, de que las cosas las vamos a hacer bien y que pueden confiar en nosotros. Y que bueno, que además de vender su vivienda, que es una gran ilusión por parte de, bueno, tanto de comprador como de vendedor, en algunos casos no es así, sino que existe a lo mejor algún problema. Pero bueno, pero la verdad es que muchas veces actuamos también como psicólogos, porque hay ahí alguna vez alguna serie de problemas, pero intentamos solucionarlos también de la mejor forma posible. Claro, porque habrá casos, qué sé yo, hermanos que desean vender, hermanos que desean comprar, a lo mejor matrimonios ya mayores que también desean vender y hay hijos. Y entonces hay que primero solucionar esos temas y tal vez hasta asesorarlos como deben hacer, ¿no? Cada trámite. Cada familia tiene sus necesidades, pues lo que acabas de comentar, una familia mayor, pues hay que buscarle alguna vivienda de planta baja o no sé, algún matrimonio que tenga hijos, pues necesita una habitación más o herencia, que también, bueno, pues los mayores, como nosotros decimos, van desapareciendo, entonces después la herencia va pasando a los hijos y bueno, hay veces que se ponen de acuerdo y bueno, a lo mejor alguno de ellos se queda en la vivienda, otra vez hay que venderla, pero bueno, en cada caso particular, pues nosotros analizamos lo que es al comprador, al vendedor y bueno, pues nos ajustamos sus necesidades. Siempre se llega a un buen término, que eso es lo importante, ¿no? Sí, nosotros, yo por lo menos, lo que entro en casa a la cañada, intentamos siempre llegar a un buen acuerdo. Yo siempre, una de mis frases, como digo yo, una de mis frases estrella es que hablando se entiende la gente, siempre lo digo. Por supuesto. No solo, bueno, no es enfrentarse, sino que nosotros hablamos con personas, cada uno, como decimos, es de una forma de ser y en demás tenemos cada cual a su forma de ser. Claro. Y nada, llevar siempre, llevar, como se suele decir, a buen puerto. Haciendo un análisis muy pequeño y muy general, ¿cómo está el tema de comprar, de invertir, sobre todo en un sector que tú tienes, que es la cañada que a todo el mundo le gustaría vivir en esa zona? O, por ejemplo, otro sector que tienes muy bonito, que es Cabo de Gata. Sí. El Toyo tiene sectores preciosos y escuchando a los concejales ahora dicen que el Toyo se va a venir arriba porque, bueno, pretenden nuevamente hacerla en la ciudad del deporte. Sí. Entonces, tienes zonas muy bonitas. Tecnocasa es una franquicia que es internacional, es una franquicia que es italiana y lo bueno que tiene es la organización que llevamos cada oficina. Yo, en particular, llevo Tecnocasa La Cañada y dentro de Tecnocasa La Cañada, que está situada en La Cañada, vamos más o menos en el centro, está situada en buena zona, pues llevamos lo que es toda La Cañada con toda la parriada, el alquián, el retamar tollo, que es lo que tú dices, que van a ser la ciudad del deporte. Y llegamos hasta Cabo de Gata y también tocamos Costa Cabana. Para mí es una zona que es muy buena, pero se toca un poco de todo. La Cañada está muy cerca de Almería, donde hay pisos, hay duples, triples. También por el tema de la pandemia del COVID, pues la verdad es que la gente busca espacios abiertos, donde nosotros les podemos ofrecer ese tipo de viviendas, tanto en La Cañada como en Retamar y el Toyo. Y después son zonas que están muy cerca del centro de Almería. O sea, en Retamar pues estaba unos 15 minutos. Antiguamente en Retamar la gente se iba a peranear. Era como de paso, a los fines de semana ya la gente se va a vivir residenciales con piscinas, en zonas abiertas. Y ya Cabo de Gata es más turístico, está más cerca de las playas. No sé, son apartamentos que están muy bien de precio, muy situados muy cerca de la playa. Entonces, pues tocamos un poco de todas las zonas. Entonces, para mí es una zona que es muy buena, sobre todo lo que dice lo de la ciudad deportiva, que hace crecer también otra oficina. Y que es accesible, ¿no?, para invertir en esa zona, sobre todo. Claro, nosotros, una de las cosas que hace Terno Casa es siempre intentar hacerle entender al propietario, bueno, cada propietario, cada venta tiene su, digo yo, su caso particular, no sé si es verdad, pero intentamos hacerle entender que para que se venda una vivienda tiene que estar a un precio de mercado. Si por necesidades tiene una hipoteca muy alta y la vivienda se pone un precio muy alto, pues no es que no se haga un mal trabajo o no se venda, es que no está adecuado un precio de mercado. Entonces, pues, como digo, cada caso es particular y hay que hacerle entender a cada propietario, pues que el precio tiene que estar acorde a lo que se vende, claro, yo, para que se pueda vender y se pueda hacer un buen trabajo. Correcto. También tenéis asesores financieros, ¿no? Sí. Terno Casa, además de ofrecer, bueno, el servicio, el método Terno Casa que llevamos nosotros, que desde el principio teníamos una formación, todos los asesores, financiados, pues tenemos una empresa que se llama Kiron, que es una empresa que solo trabaja con Terno Casa, es decir, que podríamos decir que Terno Casa y Kiron son como primer hermano. Nosotros somos los que hacemos la venta de la vivienda y Kiron son los que asesoran en el tema financiero. Intentamos siempre que una familia que vaya a ver una vivienda asesorarle en el tema financiero. ¿Por qué? Porque podemos ver los límites hasta donde pueden comprar. Si, ¿de qué nos sirve enseñar una vivienda que, por ejemplo, puede valer 150.000 euros, si según su necesidad se lo pueden comprar hasta 100, pues estamos perdiendo el tiempo, claro. Entonces, bueno, pues Kiron la verdad es que hace un buen trabajo con Terno Casa y, bueno, pues también le ayuda. Ellos, por ejemplo, tienen una colaboración con ciertos bancos y las condiciones que le dan los compradores son muchísimo mejores que a lo mejor que se llevan particularmente. ¿Quiénes son los que más están comprando? ¿Las familias, los jóvenes, los mayores? ¿Quiénes en tu zona, por ejemplo? ¿Quiénes son los que más se están animando a comprar? Pues ahora, sinceramente, ahora lo que se lleva mucho, lo que se escucha mucho es el tema inversores. Vale. El tema inversores, pues bueno, pues según las necesidades de la familia, viviendas que estén bien de precio, pues intentan sacarle una mayor rentabilidad. Claro. Entonces, pues hay de todo. Hay de todo, como hemos comentado antes, por temas de herencia, temas de, no sé, de alguna familia o, no sé, que se hagan un poquito más mayores y las escaleras no puedan subir escaleras y se necesitan casas de que las trabajan así. Pero yo también lo que menciono mucho ahora es el tema de la oportunidad de los inversores. Que puede comprar ahora a un precio más económico, yo creo que lo está haciendo bien. Tienes una zona muy bonita, decíamos, una zona que está en auge ahora, una zona tranquila, muy cerca de Almería, una zona de playa. Tienes una zona muy especial, te ha tocado a ti o tú quisiste meterte en esa zona. Yo no sé cómo lo hacen, yo no sé cómo lo hacen, pero a lo que iba. Es una zona que también a los extranjeros les gusta muchísimo, ingleses, chino, no, japoneses y todo eso. Les gusta mucho. Sí, la verdad que sí, porque es lo que he comentado antes. Por ejemplo, en la zona de Retamar el Toyo hay muchas residencias con piscina y la playa solo está muy cerca, entonces pues tocamos todo. Claro. Tocamos playa, piscina, a unos precios más o menos asequibles. Y la verdad, muy cerca de Almería, o sea, son zonas que están como intermedias. Que quieran tirar para la playa de Cabo de Gatos de San José, que los extranjeros, como digo yo, aman esa zona. Vamos, aman esa zona, ¿no? Y después pueden tirar también para lo que es el centro de la ciudad, el Castro Montiguo, donde también el Alcazaba y todo eso, pues también a la gente... Le agrada, ¿no? Sí, sí. Le agrada. Lo tratamos como una zona intermedia, donde si tiras para un lado, tiras para otro, a la gente le gusta bastante. Le gusta, le gusta. María del Mar Algarra, que es asesoría Algarra, ¿no? No, no, como es... Estudio Inmobiliario Algarra. Estudio Inmobiliario Algarra. Bueno, muy bien. Así es como se llama. Nosotros tenemos también trabajos de, como tú has dicho, a lo mejor por eso has dicho eso. De asesoría, ¿no? De asesoría, gestionamos todo tipo de documentación, intentamos dar el mayor servicio a los clientes para que se quede contento con otro servicio. Compra, venta, alquileres. Sí, alquileres en aquella zona lo tocamos menos. A lo mejor en la zona de Redamar, en la zona de Cabo de Gata, pero generalmente la gente cada vez tira menos al alquileres porque el precio es muy alto del alquileres y la verdad es que si se saca una buena financiación, pues prefieren embarcarse en una hipoteca y la cuota es más baja con alquileres. Eso es cierto. El alquiler es un poco disparado. Sí, la verdad que sí, sobre todo en Almería. Bueno, María del Mar, para nosotros es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por patrocinar otro año más porque ya te conocemos. Sí, eso digo yo, ese año repetimos de nuevo. Repites, no solamente repites, sino que también ya has trabajado en Almería Televisión y para nosotros es un gusto tenerte aquí de visita y de patrocinadora. Ya te lo dije el año pasado, un poquillo más, cojo el micrófono con la entrevista. Exacto, en cualquier momento, eso lo tienes que hacer. Y bueno, ¿y la feria cómo va? Pues, sinceramente, hoy es el primer día que vengo porque he estado unos días por allí y te relaxes, puedes ir a las acciones. Ah, bueno, qué bien. Te toca traer al niño de feria, entonces. Bueno, los niños ya son grandes. Sí, ya no quieren. Mamá que no van, van ellos solos. Ah, bueno, perfecto. Ya estamos en otra época de la vida. Vale, muchísimas gracias. Y las cámaras de Almería Televisión son tuyas. Y ya sabes, el año que viene repetimos. Vale, encantada. A ti y a ti. Hasta luego, pausa y volvemos. ¡Suscríbete al canal!